Hola que tal amigos, el día de hoy vinimos a Phupyeong, que es una parte de Corea del Sur donde puedes, una parte del subway, del metro, que o sea, aquí en Corea es muy común encontrar en la subway o en las estaciones del metro, este tipo de lugares donde tu puedes comprar todo tipo de ropa, maquillaje, make up y todo eso, como ustedes ya saben, mi nombre es Esmeralda, pero pues quiero presentarles a mi amiga Hanna, que anteriormente ya ha salido en algunos videos, por favor, Hanna, let's introduce to you in our video, about today, what will we do? Yeah, today we are going shopping, for shopping, yeah, for shopping, what's your name, where are you from? Hi, I'm Hanna from Morocco, now I live here one year, I live here in Korea one year, anyway, that's all. Sí, 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 ella ha estado viviendo aquí alrededor de un año, un año y dos, un año, dos meses, y yo tengo aquí viviendo alrededor de dos años, siete meses, básicamente, hoy vinimos a comprar todo lo que viene siendo la ropa de invierno y de otoño, este, vamos a dar un tour por toda esta, por este maravilloso lugar, y les vamos a mostrar un poco de las tiendas y de lo que hemos comprado, hasta ahorita ya llevo tres cosas aquí, son dos suetes, uno en verde y uno en negro y aparte, este, compré una blusa, bueno, vamos a continuar, nos vemos pronto. Aquí está la tienda de Skin Food, que es una tienda coreana muy famosa, donde puedes encontrar todo tipo de productos de belleza, especialmente maquillaje y cremas de alta calidad. Como pueden ver, hay de todo, puedes encontrar de todo un poco, hay mucha variedad, está súper lindo el lugar. Aquí lo estoy enfocando un poco más. Aquí está mi amiga, aquí lo hay que ver. Right? Here you can find makeup and creams, a lot of products, high quality, it's very useful, like, very beautiful. It's famous in Korea, right? This story is very famous in Korea. One of the most famous stories in Korea, I think. Estamos caminando en dirección a Arboks, que es una tienda donde venden de todo un poco, de esa a little bit of all, right? Entonces, hoy voy a ver por primera vez que tienen en esta tienda. Mmm, se ve muy interesante. Aquí están los amigos de Kakao Talk. Aquí hay dulces de todo tipo, de todo tipo de variedad. Dulces. Ay, qué bonitos. Y ahí están todos los peluchitos. Ay, qué preciosos. Están super cuties. Me han encantado todos. Todos los diseños. Aquí hay todo tipo de lámparas, súper hermosas. Miren nada más que hermosos diseños. Están súper lindas. Realmente. Bien. Cutie, kawaii. No sé cómo explicar. Son hermosas. Y de todo, de todo. O sea, de todo tipo, todo diseño de lámparas. Sí, es muy hermoso. Sí, es muy hermoso. Me gusta mucho. Creo que el color azul es bueno para ti. No eres... No eres... Ok, sí. No eres chula. 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 Hola, otra vez. Yo nunca he hecho este estilo de pantalones. Están muy de moda. Tiene de todos los colores. ¿Puedes comprar estos dos jeans? Uno, dos, tres. No, no voy a comprar dos. Pero... Este es el color azul. Me gusta el color azul. Pero como te dije, cuando lo pones en la máquina, se pierde el color. Este es el malo. O quizás puedes comprar dos. Uno es negro y uno es azul. No sé. Este es el color azul. Este es el color azul. Este es el color azul azul. Este es el color azul. Hola chicos, chicas de nuevo. Este... Estamos aquí en el... Estamos aquí en el metro. Y ya hemos terminado de hacer nuestras compras. El día de hoy compramos muchas cosas muy bonitas. Que después se las voy a mostrar en otro video. Y esperamos... Espero que sea despeñado. Ahora, por aquí se va a despedir mi amiga. A ver, honey. Do you want to say some words for the people today? Sorry. And we have a lot of chocolate. We're really into it. Yeah. That's it? Yes, 22. Nosotros llegamos alrededor de las 12, 12, 12, right? Y comimos hamburguesas en lotería. Y luego nos vinimos directamente. Fueron alrededor de 3 horas o en plan. 3 hours a week. Y eso es lo mejor. Pero realmente disfrutamos. Fue muy, muy interesante. Esperamos que les guste mucho este video. Por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Por ahí les voy a compartir el Instagram de mis amigas. Y por favor, cometen si les gustó el capítulo de la descripción. Gracias por seguirnos. Que tengan un buen día. Bye, bye. Añau. Bye, bye. 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 Bye, bye.